Muy buenos días hermanos y hermanas, comienza el día con la bendición de Dios con esta poderosa oración de la mañana. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3, 3-4 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y déjate llevar por esta poderosa oración. Amado Dios, en esta hermosa mañana en la que contemplo las maravillas de tu creación, Elevo mi corazón para ponerme en oración ante ti. Confío en que escuchas mis oraciones y que te encuentras presente en este momento. Te agradezco por este nuevo amanecer que me regalas, pues en él veo innumerables bendiciones que anuncian tu bondad y perfección en tu creación. Hoy me dispongo a ser un faro de luz en este mundo que nos intoxica con los engaños de la mentira, que nos asfixia con las dudas, que nos ahoga en la ignorancia. Quiero ser en este mundo un faro que transmita tu luz para llevar a esperanza a cuantas personas crean que todo está perdido. Te pido, mi Señor, que me concedas paciencia y tolerancia para enfrentar todo lo que amenace con quitarme la paz. Te pido que me transmitas fortaleza para vencer todos los obstáculos que me quieran retener en la miseria, para poder luchar contra todo aquello que me estanca y me hace perder tu protección. Hoy quiero tomar riesgos que me ayuden a progresar en el camino que me lleva a ti. Quiero salir de mis comodidades y mis miedos para poder dar pasos seguros y firmes en tu camino de sabiduría. Quiero aventurarme en la vida y quiero hacerlo contigo. Deseo que entres en mi corazón y seas lo único que habita en él. Que no haya lugar para los rencores y resentimientos, para las inseguridades y los miedos. Te alabo y te bendigo, amado Dios, porque siempre me ayudas en las dificultades, porque tu amor siempre está conmigo y no pierdo nunca las esperanzas. Confío en tu palabra poderosa. Te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que allí nos enseñas y que la viva con sinceridad, convencida que en ella encontraré las pautas a seguir para llegar a tu lado. Sé que tú no pones en mí cargas que yo no pueda soportar, pues todo lo puedo en ti, mi Dios. Me das la fuerza y el impulso que necesito en la batalla y motivas mis pasos por sendas de justicia y paz. Hoy también quiero pedir por los demás, por los que sufren, por los que están afligidos, por los que se sienten que ya no tienen esperanza. Manifiéstate en medio de sus tristezas. Muéstrales en medio de su desesperanza que eres un Dios vivo, un Dios que no abandona. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero, con mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Por favor, líbrame del pecado y de todo mal. Que las malas energías se alejen al verme que estás conmigo. Porque cuando estás en mí, eres como un escudo impenetrable, que nada de lo que otro humano pueda hacer superará tu poder invisible. Los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas. Líbrame de la vanidad, de creerme buena y que me las sé todas. No dejes que me paralice el orgullo. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. Enseñame a mantenerme cada vez más sencilla y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte. Líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias y mis apegos. Enseñame en cambio a ser cada vez más paciente, más comprensiva, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón. Y sobre todo, enséñame, por favor, a amar a los demás como los amas tú. Ayúdame a guardar mi lengua de toda maldad y que sólo los pensamientos caritativos salgan de mi mente. Hoy será un día lleno de alegría y todos los que se acerquen a mí sentirán tu presencia y notarán tu brillo en mis ojos. Y en especial te pido ayuda en lo siguiente que de corazón necesito. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que deseas para hoy. Pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso. Gracias, Dios mío, por este regalo de vida. Soy feliz por este hermoso nuevo día. Soy feliz por los amigos y la familia que tengo. Y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario. Te doy gracias, Dios, y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas. Porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme, para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino. Por eso estoy preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu. Cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación, seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día. Tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos. Tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí. Aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería. Es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana. Yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil. Sigues llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre. No necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera. Guárdame de todo peligro siempre mi Señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Por eso me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día con la bendición de Dios con esta poderosa oración de la mañana que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3 3-4 Por favor búscate un lugar tranquilo relájate y déjate llevar por esta poderosa oración Amado Dios en esta hermosa mañana en la que contemplo las maravillas de tu creación elevo mi corazón para ponerme en oración ante ti confío en que escuchas mis oraciones y que te encuentras presente en este momento te agradezco por este nuevo amanecer que me regalas pues en él veo innumerables bendiciones que anuncian tu bondad y perfección en tu creación hoy me dispongo a ser un faro de luz en este mundo que nos intoxica con los engaños de la mentira que nos asfixia con las dudas que nos ahogan la ignorancia quiero ser en este mundo un faro que transmita tu luz para llevar a esperanza a cuantas personas crean que todo está perdido te pido mi señor que me concedas paciencia y tolerancia para enfrentar todo lo que amenace con quitarme la paz te pido que me transmitas fortaleza para vencer todos los obstáculos que me quieran retener en la miseria para poder luchar contra todo aquello que me estanca y me hace perder tu protección hoy quiero tomar riesgos que me ayuden a progresar en el camino que me lleva a ti quiero salir de mis comodidades y mis miedos para poder dar pasos seguros y firmes en tu camino de sabiduría quiero aventurarme en la vida y quiero hacerlo contigo deseo que entres en mi corazón y seas lo único que habita en él que no haya lugar para los rencores y resentimientos para las inseguridades y los miedos te alabo y te bendigo amado Dios porque siempre me ayudas en las dificultades porque tu amor siempre está conmigo y no pierdo nunca las esperanzas confío en tu palabra poderosa te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que allí nos enseñas y que la viva con sinceridad convencida que en ella encontraré las pautas a seguir para llegar a tu lado sé que tú no pones en mí cargas que yo no pueda soportar pues todo lo puedo en ti mi Dios me das la fuerza y el impulso que necesito en la batalla y motivas mis pasos por sendas de justicia y paz hoy también quiero pedir por los demás por los que sufren por los que están afligidos por los que se sienten que ya no tienen esperanza manifiestate en medio de sus tristezas muéstrales en medio de su desesperanza que eres un Dios vivo un Dios que no abandona que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos por favor líbrame del pecado y de todo mal que las malas energías se alejen al verme que estás conmigo porque cuando estás en mí eres como un escudo impenetrable que nada de lo que otro humano pueda hacer superará tu poder invisible los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas líbrame de la vanidad de creerme buena y que me las sé todas no dejes que me paralice el orgullo no dejes de inquietarme de ponerme en movimiento de lanzarme contigo a construir tu reino de paz amor y justicia enséñame a mantenerme cada vez más sencilla y alegre a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte líbrame de lo que me hace tropezar de lo que me pesa de mis rencores mis egoísmos mis orgullos mis miserias y mis apegos enséñame en cambio a ser cada vez más paciente más comprensiva dulce a perdonar a los otros a acogerlos en mi corazón y sobre todo enséñame por favor a amar a los demás como los amas tú ayúdame a guardar mi lengua de toda maldad y que solo los pensamientos caritativos salgan de mi mente hoy será un día lleno de alegría y todos los que se acerquen a mí sentirán tu presencia y notarán tu brillo en mis ojos y en especial te pido ayuda en lo siguiente que de corazón necesito a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que deseas para hoy pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlos más mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil sigues llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera guárdame de todo peligro siempre mi señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo por eso me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu hijo Jesús amén amén muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día con la bendición de Dios con esta poderosa oración de la mañana que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente proverbios 3 3 4 por favor búscate un lugar tranquilo relájate y déjate llevar por esta poderosa oración amado Dios en esta hermosa mañana en la que contemplo las maravillas de tu creación elevo mi corazón para ponerme en oración ante ti confío en que escuchas mis oraciones y que te encuentras presente en este momento te agradezco por este nuevo amanecer que me regalas pues en él veo innumerables bendiciones que anuncian tu bondad y perfección en tu creación hoy me dispongo a ser un faro de luz en este mundo que nos intoxica con los engaños de la mentira que nos asfixia con las dudas que nos ahogan la ignorancia quiero ser en este mundo un faro que transmita tu luz para llevar a esperanza a cuantas personas crean que todo está perdido te pido mi señor que me concedas paciencia y tolerancia para enfrentar todo lo que amenace con quitarme la paz te pido que me transmitas fortaleza para vencer todos los obstáculos que me quieran retener en la miseria para poder luchar contra todo aquello que me estanca y me hace perder tu protección hoy quiero tomar riesgos que me ayuden a progresar en el camino que me lleva a ti quiero salir de mis comodidades y mis miedos para poder dar pasos seguros y firmes en tu camino de sabiduría quiero aventurarme en la vida y quiero hacerlo contigo deseo que entres en mi corazón y seas lo único que habita en él que no haya lugar para los rencores y resentimientos para las inseguridades y los miedos te alabo y te bendigo amado Dios porque siempre me ayudas en las dificultades porque tu amor siempre está conmigo y no pierdo nunca las esperanzas confío en tu palabra poderosa te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que allí nos enseñas y que la viva con sinceridad convencida que en ella encontraré las pautas a seguir para llegar a tu lado sé sé que tú no pones en mí cargas que yo no pueda soportar pues todo lo puedo en ti mi Dios me das la fuerza y el impulso que necesito en la batalla y motivas mis pasos por sendas de justicia y paz hoy también quiero pedir por los demás por los que sufren por los que están afligidos por los que se sienten que ya no tienen esperanza manifiestate en medio de sus tristezas muéstrales en medio de su desesperanza que eres un Dios vivo un Dios que no abandona que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos por favor líbrame del pecado y de todo mal que las malas energías se alejen al verme que estás conmigo porque cuando estás en mí eres como un escudo impenetrable que nada de lo que otro humano pueda hacer superará tu poder invisible los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas líbrame de la vanidad de creerme buena y que me las sé todas no dejes que me paralice el orgullo no dejes de inquietarme de ponerme en movimiento de lanzarme contigo a construir tu reino de paz amor y justicia enséñame a mantenerme cada vez más sencilla y alegre a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte líbrame de lo que me hace tropezar de lo que me pesa de mis rencores mis egoísmos mis orgullos mis miserias y mis apegos enséñame en cambio a ser cada vez más paciente más comprensiva dulce a perdonar a los otros a acogerlos en mi corazón y sobre todo enséñame por favor a amar a los demás como los amas tú ayúdame a guardar mi lengua de toda maldad y que sólo los pensamientos caritativos salgan de mi mente hoy será un día lleno de alegría y todos los que se acerquen a mí sentirán tu presencia y notarán tu brillo en mis ojos y en especial te pido ayuda en lo siguiente que de corazón necesito a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que deseas para hoy pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil sigues llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera guárdame de todo peligro siempre mi señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo por eso me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu hijo Jesús amén muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día con la bendición de Dios con esta poderosa oración de la mañana que nunca te abandone en el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente proverbios 3 3 4 por favor búscate un lugar tranquilo relájate y déjate llevar por esta poderosa oración amado Dios en esta hermosa mañana en la que contemplo las maravillas de tu creación elevo mi corazón para ponerme en oración ante ti confío en que escuchas mis oraciones y que te encuentras presente en este momento te agradezco por este nuevo amanecer que me regalas pues en él veo innumerables bendiciones que anuncian tu bondad y perfección en tu creación hoy me dispongo a ser un faro de luz en este mundo que nos intoxica con los engaños de la mentira que nos asfixia con las dudas que nos ahogan la ignorancia quiero ser en este mundo un faro que transmita tu luz para llevar a esperanza a cuantas personas crean que todo está perdido te pido mi señor que me concedas paciencia y tolerancia para enfrentar todo lo que amenace con quitarme la paz te pido que me transmitas fortaleza para vencer todos los obstáculos que me quieran retener en la miseria para poder luchar contra todo aquello que me estanca y me hace perder tu protección hoy quiero tomar riesgos que me ayuden a progresar en el camino que me lleva a ti quiero salir de mis comodidades y mis miedos para poder dar pasos seguros y firmes en tu camino de sabiduría quiero aventurarme en la vida y quiero hacerlo contigo deseo que entres en mi corazón y seas lo único que habita en él que no haya lugar para los rencores y resentimientos para las inseguridades y los miedos te alabo y te bendigo amado Dios porque siempre me ayudas en las dificultades porque tu amor siempre está conmigo y no pierdo nunca las esperanzas confío en tu palabra poderosa te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que allí nos enseñas y que la viva con sinceridad convencida que en ella encontraré las pautas a seguir para llegar a tu lado sé que tú no pones en mí cargas que yo no pueda soportar pues todo lo puedo en ti mi Dios me das la fuerza y el impulso que necesito en la batalla y motivas mis pasos por sendas de justicia y paz hoy también quiero pedir por los demás por los que sufren por los que están afligidos por los que se sienten que ya no tienen esperanza manifiestate en medio de sus tristezas muéstrales en medio de su desesperanza que eres un Dios vivo un Dios que no abandona que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos por favor líbrame del pecado y de todo mal que las malas energías se alejen al verme que estás conmigo porque cuando estás en mí eres como un escudo impenetrable que nada de lo que otro humano pueda hacer superará tu poder invisible los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas líbrame de la vanidad de creerme buena y que me las sé todas no dejes que me paralice el orgullo no dejes de inquietarme de ponerme en movimiento de lanzarme contigo a construir tu reino de paz amor y justicia enséñame a mantenerme cada vez más sencilla y alegre a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte líbrame de lo que me hace tropezar de lo que me pesa de mis rencores mis egoísmos mis orgullos mis miserias y mis apegos enséñame en cambio a ser cada vez más paciente más comprensiva dulce a perdonar a los otros a acogerlos en mi corazón y sobre todo enséñame por favor a amar a los demás como los amas tú ayúdame a guardar mi lengua de toda maldad y que solo los pensamientos caritativos salgan de mi mente hoy será un día lleno de alegría y todos los que se acerquen a mí sentirán tu presencia y notarán tu brillo en mis ojos y en especial te pido ayuda en lo siguiente que de corazón necesito a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que deseas para hoy pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera guárdame de todo peligro siempre mi señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo por eso me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu hijo Jesús amén 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 muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día con la bendición de Dios con esta poderosa oración de la mañana que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente proverbios 3 3 4 por favor búscate un lugar tranquilo relájate y déjate llevar por esta poderosa oración amado Dios en esta hermosa mañana en la que contemplo las maravillas de tu creación elevo mi corazón para ponerme en oración ante ti confío en que escuchas mis oraciones y que te encuentras presente en este momento te agradezco por este nuevo amanecer que me regalas pues en él veo innumerables bendiciones que anuncian tu bondad y perfección en tu creación hoy me dispongo a ser un faro de luz en este mundo que nos intoxica con los engaños de la mentira que nos asfixia con las dudas que nos ahogan la ignorancia quiero ser en este mundo un faro que transmita tu luz para llevar a esperanza a cuantas personas crean que todo está perdido te pido mi señor que me concedas paciencia y tolerancia para enfrentar todo lo que amenace con quitarme la paz te pido que me transmitas fortaleza para vencer todos los obstáculos que me quieran retener en la miseria para poder luchar contra todo aquello que me estanca y me hace perder tu protección hoy quiero tomar riesgos que me ayuden a progresar en el camino que me lleva a ti quiero salir de mis comodidades y mis miedos para poder dar pasos seguros y firmes en tu camino de sabiduría quiero aventurarme en la vida y quiero hacerlo contigo deseo que entres en mi corazón y seas lo único que habita en él que no haya lugar para los rencores y resentimientos para las inseguridades y los miedos te alabo y te bendigo amado Dios porque siempre me ayudas en las dificultades porque tu amor siempre está conmigo y no pierdo nunca las esperanzas confío en tu palabra poderosa te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que allí nos enseñas y que la viva con sinceridad convencida que en ella encontraré las pautas a seguir para llegar a tu lado sé que tú no pones en mí cargas que yo no pueda soportar pues todo lo puedo en ti mi Dios me das la fuerza y el impulso que necesito en la batalla y motivas mis pasos por sendas de justicia y paz hoy también quiero pedir por los demás por los que sufren por los que están afligidos por los que se sienten que ya no tienen esperanza manifiéstate en medio de sus tristezas muéstrales en medio de su desesperanza que eres un Dios vivo un Dios que no abandona que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos por favor líbrame del pecado y de todo mal que las malas energías se alejen al verme que estás conmigo porque cuando estás en mí eres como un escudo impenetrable que nada de lo que otro humano pueda ser superará tu poder invisible los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas líbrame de la vanidad de creerme buena y que me las sé todas no dejes que me paralice el orgullo no dejes de inquietarme de ponerme en movimiento de lanzarme contigo a construir tu reino de paz amor y justicia enséñame a mantenerme cada vez más sencilla y alegre a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte líbrame de lo que me hace tropezar de lo que me pesa de mis rencores mis egoísmos mis orgullos mis miserias y mis apegos enséñame en cambio a ser cada vez más paciente más comprensiva dulce a perdonar a los otros a acogerlos en mi corazón y sobre todo enséñame por favor a amar a los demás como los amas tu ayúdame a guardar mi lengua de toda maldad y que solo los pensamientos caritativos salgan de mi mente hoy será un día lleno de alegría y todos los que se acerquen a mí sentirán tu presencia y notarán tu brillo en mis ojos y en especial te pido ayuda en lo siguiente que de corazón necesito a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que deseas para hoy pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlos más mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil sigues llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera guárdame de todo peligro siempre mi señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo por eso me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu hijo Jesús amén 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 Gracias por ver el video